¿Qué es la huerta escolar? Acá nos encontramos en la huerta escolar, una huerta didáctica en el IPM 349 y hacemos ensayos de cultivo, donde enseñamos a los chicos desde la siembra hasta el desarrollo del fruto y de la semilla de cada uno de los cultivos hortícolas, preferentemente los que se hacen en la zona. También producen lombricompuestos. Sí, y además estamos haciendo ensayos experimentales. Este año comenzamos con el ensayo experimental de que los chicos traigan residuos domiciliarios, es decir, todo lo que se usa para elaborar las comidas, que sean residuos vegetales fundamentalmente, salvo la cáscara del huevo, y los empezaron a traer en intervalos de dos veces por semana un grupo de alumnos para empezar a alimentar una cuna de lombrices que tenemos nosotros en la huerta. La idea de esto es que logremos expandirnos hacia la comunidad, crear el hábito de separar los residuos y que cada familia pueda o traer los residuos a la escuela, a donde nosotros elaboramos un biofertilizante, que después lo vamos a ver, o que cada familia pueda tener su grupo de lombrices y hacer su biofertilizante y no desperdiciar este residuo que se transforma en comida para las plantas. ¿Es posible la expansión de este proyecto al resto de la comunidad? Sí, claramente es posible. Es un tema cultural. La cuestión es crear el hábito de separar todo lo que sean residuos secos, cartones, latas, que se los comercializa también, de los residuos frescos. Fundamentalmente de los que se elabora la comida, es decir, yo pelo una papa, tomo mate y saco la yerba, todo eso separarlo en un lugar y diariamente ubicarlo en una cuna de lombrices o traerlo a la escuela, que nosotros le vamos a dar un uso importantísimo para todas las plantas que cultivamos acá. Para la gente que quiere producir abono para las plantas en su hogar, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que preparar una cuna, es decir, puede hacerse con materiales que se pueden conseguir en cualquier lado, un pedazo de silo bolsa a donde lo perforamos, le hacemos un cordoncito o una pared de ladrillos o de troncos y ahí empezamos a incorporar todos los residuos. Es importante que el plástico tenga algunas perforaciones para que filtre algo de agua que no se amontone. Después incorporamos las lombrices y estas lombrices van a comer, van a digerir ese producto y la digestión. El producto de la digestión va a ser el biofertilizante que vamos a poder usar como el que compramos en todos los viveros para las plantas. ¿Cómo nos damos cuenta que el biofertilizante ya está listo? Tiene un color muy particular, es muy oscuro, es un color marrón oscuro, tiene un olor a tierra mojada, el característico de cuando llueve, el olor a tierra mojada y no se diferencia ya ningún resto de residuo vegetal.